Niño, con tu edad te pones agua y te quedas perfecto. ¿No sabes cuánto años tengo? Nah. Ya sabes, no había pensado en eso, pero es un poco ridículo que a los 23 años ya estoy preocupado con cómo voy a aparecer cuando tengo 50 años. Pero así está la industria belleza. Incluso ahora estoy notando unos múnias pequeños alrededor de mis ojos y mi frente. Y si hay aprendido algo de TikTok de cuidado del piel, es que la prevención es clave. Y sí, ya sé que preocuparme con cómo veo es bastante superficial, pero también es una cuestión de sentirme bien conmigo mismo. Cuando tomo el tiempo para hacer mi rutina, me ayuda en sentirme listo para mi día y me asegura que aparezco el mejor que posible. Estoy seguro de que parte de esto viene de la inseguridad. Definitivamente tuve actin durante los años mientras crecí. Ahora que he crecido y ya tengo una rutina regular de cuidado de piel, Mi piel es algo en lo que me enorgullezco. Esto suena raro cuando lo digo en voz alto. Voy a terminar el video ahí.